Para celebrar los 15 años del hogar de Cristo, que se dan en el 2023, vamos a iniciar una larga caminata de la mano de la Virgen María, la Virgen de Luján. Vamos a salir de su santuario en marzo del año 2022. Para muchas diócesis de nuestro país, especialmente sus santuarios marianos, va a ser una gran alegría y una gran fiesta, recibir a la familia grande del hogar de Cristo que realiza esta peregrinación. Vamos a recorrer todos los centros barriales, queremos llegar al corazón del hogar de Cristo que está en cada centro barrial del país. Y allí, con el lema, ni un pibe menos por la droga, animar a la comunidad para que siga creciendo en su trabajo, en su responsabilidad, en su dedicación, y también a toda la comunidad, a toda la sociedad. Una peregrinación simboliza lo que es nuestra vida. Somos peregrinos. Vamos caminando y compartimos trechos del camino de nuestra vida con distintas personas. A veces estando muy mal, a veces estando mejor. Encuentros y reencuentros. Una peregrinación simboliza esto. El hogar de Cristo nace en marzo del 2008, en la Villa 2124, por el pedido de las familias que llegaban a la parruquia en busca de ayuda de sus hijos por lo que estaban en el flagelo del Paco. El hogar nace con el gesto fundante que en aquella actualidad, Jorge Verdoglio, hoy el Papa Francisco, en el gesto del lavatorio de los pies, el estar al servicio del otro. Ese día, el Papa Francisco nos dice que hay que recibir la vida, recibir toda la vida como viene. Allí los hogares de Cristo van a agradecer estos 15 años de vida, con tantas recuperaciones, con tantas historias, con tanto camino realizado. Y van a poner en manos de la Virgen el camino recorrido. Al mismo tiempo, también van a celebrar los 10 años del papado del Papa Francisco, que tan cerca estuvo siempre de esta familia grande. La Virgen es aquella que supo transformar, con unos pobres pañales y una montaña de ternura, una cueva de animales en la casa de Jesús, ahí en Belén. Ella sigue acompañando esas obras de amor que tiene la Iglesia para recibir a aquellos que necesitan experimentar en sus vidas que Dios los ama. Queremos que estén presentes todos los del hogar de Cristo en esta larga caminata que nos va a llevar un año, para que en el 2023, en marzo, en nuestra gran reunión en Luján, podamos realmente volver con la Virgen de Luján y decir que nuestra madre recorrió todos los centros barriales y que hemos dado un mensaje en todo el país de que no queremos que haya un pibe menos por la droga, trabajando en prevención y en recuperación. Este es el compromiso de la Iglesia y lo queremos llevar adelante. Los 15 años de los hogares de Cristo nos convocan y la fe nos enlaza, nos teje, nos encuentra. Peregrinaremos junto a misioneros por los rotos o descartados, fortaleciendo las comunidades. Recorreremos todas las provincias del país y pondremos la vida como viene al frente, para cuidarla del principio a fin. Será un año de travesía con la Virgen de Luján por los hogares de Cristo. Nos reencontrará cuerpo a cuerpo con la vida de nuestras hermanas y hermanos. Trabajaremos y acompañaremos por la liberación de la esclavitud de nuestro pueblo a las adicciones. En barrios o villas de todo el país, la Iglesia estará presente, desarrollando comunidad con capilla, club y colegio. Sumate a las 3C y a esta Iglesia de cercanía y encuentro. Sé parte de esta travesía que comienza en marzo del año 2022. Ni un pibe, ni una piba menos, por la droga.